El Ayuntamiento de Chiclana destinará 10.000 euros a la asociación de enfermos de Alzheimer, la Aurora, tras el acuerdo firmado esta mañana entre el alcalde José María Román y la presidenta de esta asociación Juan Iberdúo. Saludos y bienvenidos a este espacio dedicado a la información donde les vamos a dar cuenta de las noticias más destacadas de la provincia. Comenzamos con los titulares. El Ayuntamiento de Chiclana destinará 10.000 euros a la asociación de enfermos de Alzheimer, la Aurora, tras el acuerdo firmado esta mañana entre el alcalde y la presidenta de esta asociación. Bodegas Miguel Guerra acogerá el próximo 5 de diciembre el espectáculo Comandante Lara y Compañía, un espectáculo que protagonizarán el propio Luis Lara, Vicente Ruidos y Jesús Tapia. El Ayuntamiento de Chiclana y el club ciclista chiclanero Chamorro Ortiz han firmado un acuerdo de colaboración para potenciar el cicloturismo y las rutas en la ciudad. El alcalde de Chiclana, junto con el delegado municipal de medio ambiente y representantes de Agadén, han presentado la exposición sobre el chorritejo patinegro que puede visitarse desde hoy y hasta el 7 de noviembre en el atrio del Ayuntamiento. Como les decíamos, el Ayuntamiento de Chiclana destinará 10.000 euros a la asociación de enfermos de Alzheimer, la Aurora, gracias al acuerdo firmado esta mañana entre el alcalde de la ciudad, José María Román, y la presidenta de esta asociación, Juan Iberdugo. El alcalde de Chiclana, José María Román, y la presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, la Aurora, Juan Iberdugo, han firmado un convenio de colaboración a través del cual el Ayuntamiento destina un total de 10.000 euros para el mantenimiento del centro de atención a enfermos de Alzheimer y sus familiares. El consistorio local está interesado en el apoyo a los asuntos sociales de la localidad y en especial a la protección de colectivos que protegen a personas vulnerables por esta enfermedad. El consistorio chiclanero contribuirá a subvencionar a la asociación para llevar a cabo el mantenimiento del centro en relación a los gastos de luz, agua, gasoil y material sanitario que presenta un presupuesto de 10.000 euros, mientras que la entidad tiene entre sus fines la atención integral de las personas que padecen la enfermedad de Alzheimer u otras demencias y la atención a los familiares o cuidadores principales de estos. Y estamos agradecidas por el apoyo, la ayuda que se tiene, que eso se siente y eso se alegra una, de que haya unas personas detrás de nosotros ahí ayudando y apoyando, que tan difícil nos fue, pero que ahora gracias a todos estamos pasándolo mejor y estamos ya más animaditas y que se preocupen, se preocupan mucho por nosotros, por nuestros abuelos. Y eso nosotros se lo decimos a ellos en el centro y le hablamos también mucho de todo para que, aunque ellos parezcan que no, pero sí, ellos también algunos tienen todavía su lucidez. El alcalde ha señalado que una de las cosas de las que se sienten más orgullosos en Chiclana es de tener una muy buena cobertura social para situaciones más o menos difíciles. A veces personas con dificultades económicas y a veces personas con otro tipo de dificultad, en este caso con enfermos de Alzheimer. Este convenio es una manera de facilitar, igual que hicimos en su momento la sede, o ha llegado después también el concierto de las plazas del centro de día, ¿no? Y bueno, se trata de que le pueda seguir ayudando porque cuando ayuda con este dinero a una familia está ayudando al enfermo, está ayudando a creación de un poquito de empleo, está ayudando también a la familia, a que todo el mundo pueda respirar un poquito mejor. Y esa es un poco yo creo que la idea, ¿no? Y yo creo que es muy importante que toda la ciudad, toda la ciudadanía de Chiclana sepa que con sus recursos públicos se hace una ciudad en donde pues trabajamos para que nadie se quede excluido, nadie se siente fuera de la ciudad, nadie se sienta marginado y trabajamos con la cobertura desde áreas de servicios sociales, a veces también desde mujer, a veces desde las distintas áreas, precisamente para cubrir. En este caso con los enfermos de Alzheimer, que es una enfermedad tan dolorosa porque la comunicación ahí se hace de una manera tan difícil y tan penosa, ¿no? Que se hace muy duro para todos, ¿no? Por ello, a través de este convenio, al igual que cuando se puso en marcha la sede o llegó el concierto de plazas del centro de día, se ayuda no solo al enfermo, sino también a la familia y a la creación de empleo. Aumenta el número de casos activos de mujeres víctimas de violencia de género en Cádiz, según el último informe estadístico elaborado a partir de los boletines oficiales de la delegación del gobierno. La provincia mantiene activos 3.500 casos de mujeres víctimas de violencia de género hasta el mes de agosto y se ha incrementado el número de pulseras de control y el uso del servicio a Tempro. La provincia de Cádiz mantiene activos en el sistema Biogen un total de 3.500 casos de mujeres víctimas de la violencia de género a 31 de agosto, según el último informe estadístico elaborado a partir de los boletines oficiales de la delegación del gobierno contra la violencia de género. Se ha producido un aumento en el número de casos activos debido a una mayor sensibilización ante esta lacra, lo que genera una mayor capacidad de protección al permitir asignar agentes al seguimiento de cada caso. En agosto se produjo un crecimiento con respecto al mismo mes de 2021 del 22% en el número de pulseras de control activas en cumplimiento de órdenes de protección y alejamiento impuestas por los juzgados de violencia de género con 226 dispositivos activos. A estos dispositivos se suman otros recursos, como el Servicio de Atención y Protección para Víctimas de Violencia de Género, a Tempro, mediante dispositivo electrónico con geolocalización y botón de emergencia para víctimas usuarias activas, con 417 registros en agosto, un incremento del 7,56% respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto a las llamadas al 016, en el mes de agosto se atendieron 171, un 5% menos que en el mismo mes del año anterior. El 016, de atención a víctimas familiares y entorno de casos de violencia machista, presta un servicio telefónico de información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esta actuación también se realiza a través de WhatsApp 600 00016 y del correo electrónico 016-online-igualdad.gob.es. En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación AlterCops, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Los hoteles de la provincia han registrado en septiembre un 23% más de pernoctaciones que en 2021, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. La provincia supera ya en septiembre los datos turísticos de todo 2021. Sin duda ha sido el turismo extranjero el que ha permitido a la provincia de Cádiz sumar estas cifras. Los datos de ocupación hotelera de la provincia de Cádiz del mes de septiembre que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística confirman que el verano de 2022 ha sido muy positivo para los establecimientos hoteleros de la provincia de Cádiz, que en lo que llevamos de año acumulan un 19,12% más de turistas y un 46,13% más de pernoctaciones. El diputado de Turismo, José María Román, ha destacado además que con los datos de septiembre se superan ya los del año 2021 al completo, es decir, entre enero y septiembre de 2022 hemos contabilizado más turistas y pernoctaciones que en todo 2021. Sin duda ha sido el turismo extranjero el que ha permitido a la provincia de Cádiz sumar estas cifras. Tras un 2021 con grandes limitaciones para viajar, la normalidad del año en curso ha permitido que muchos extranjeros retomen sus vacaciones en la provincia, suponiendo más pernoctaciones que a su vez generan empleo y crecimiento económico para el sector. Un dato curioso que nos deja septiembre es que si bien han llegado menos turistas españoles que en 2021, se han quedado más tiempo, logrando que las pernoctaciones de viajeros españoles aumenten un 12,61%, casi 109.000 pernoctaciones más. José María Román también ha querido destacar el aumento del empleo en el sector. Concretamente en los establecimientos hoteleros se ha registrado un 11% más de personal empleado en septiembre de este año con respecto a 2021. En el cómputo interanual este crecimiento es del 47%. El presidente de la Diputación de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha participado en las jornadas organizadas en la Sierra de Cádiz sobre liderazgo y emprendimiento de la mujer. La cita tuvo lugar en Zahara de la Sierra, donde el presidente pudo compartir sus impresiones con el alcalde, Santiago Galván, y Mercedes Colunga, presidenta de FEMSICA. Ruiz Boix también aprovechó su visita a la sierra para reunirse con Ángela Cuña, alcalde de Algodonales. El presidente de la Diputación de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha inaugurado las Jornadas de las Mujeres Emprendedoras en la Sierra de Cádiz. El evento, creado por el Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Cádiz, con la colaboración de Diputación de Cádiz, tuvo lugar en el día de ayer, donde se dieron cita en numerosas mujeres serranas y donde el presidente pudo debatir sobre la situación de la mujer rural con Mercedes Colunga, presidenta de FEMSICA. En su intervención, Ruiz Boix resaltó el protagonismo que están teniendo las emprendedoras de la comarca serrana en la generación de empleo, el crecimiento igualitario de la zona y la fijación de la población al territorio en un entorno con especiales dificultades, como es el ámbito rural. La Administración Provincial no tiene competencias en materia de empleo, pero sí ha puesto en marcha diversas iniciativas que redundan en la generación de puestos de trabajo, la formación cualificada y la mentoración de personas con inquietudes emprendedoras, haciendo especial incidencia en la población juvenil y femenina. Ruiz Boix también ha reivindicado el papel de las mujeres alcaldesas de la sierra, ejemplo, según ha dicho, de lo que ha avanzado en materia de igualdad la zona, aunque ha reconocido que todavía queda mucho por hacer. Por otro lado, la agenda del presidente en la Sierra de Cádiz se ha completado con dos visitas institucionales. La primera de ellas ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Zahara, donde ha mantenido una reunión con su alcalde, Santiago Galván, y el resto del equipo de gobierno. Durante el encuentro han repasado las actuaciones desde que comenzó el mandato corporativo. En total, la institución provincial ha invertido en Zahara de la Sierra desde el año 2019 hasta la actualidad más de 3 millones y medio de euros. El mayor porcentaje de esa cuantía se ha destinado a la ejecución de los diferentes planes de empleo y mejora de infraestructuras y servicios puestos en marcha por la Diputación, como los diferentes planes Invierte, el Dipu Inver o el Plan Provincial de Obras y Servicios. La segunda visita ha tenido lugar en Algodonales. Su alcalde, Ángel Acuña, acompañado por otros miembros del Gobierno local, han recibido al presidente de la Diputación en el Ayuntamiento para coordinar la intervención de ambas administraciones en las iniciativas que la Diputación Provincial desarrolla en la localidad. En el caso de Algodonales, las inversiones de la Diputación en este mandato corporativo ascienden a casi 5 millones de euros, sumando los importes de todos los programas y ayudas concedidas. La líder popular en Chiclán, Ascensión Ita, ha propuesto que desde el Ayuntamiento se bajen impuestos municipales como las tasas de agua y de basura o la licencia de apertura de nuevos establecimientos. Medidas que tendrían un impacto real, según ha asegurado el bolsillo de los ciudadanos. La portavoz popular en el Ayuntamiento y parlamentaria andaluza, Ascensión Ita, afirma que las modificaciones presentadas por el equipo de Gobierno municipal no tendrán repercusión económica alguna en el bienestar de las familias chiclaneras. La líder popular ha lamentado que el Gobierno municipal se limite a retocar tres ordenanzas sin peso en el presupuesto de la ciudad, como son las relativas al matrimonio civil, la expedición de documentos públicos y la actualización del IPC de los servicios deportivos. La portavoz del Partido Popular Chiclanero ha propuesto que desde el Ayuntamiento se bajen impuestos municipales como las tasas de agua y de basura o la licencia de apertura de nuevos establecimientos, medidas que sí tendrían un impacto real en el bolsillo de los chiclaneros. Ita contrapone la inacción del Gobierno municipal con las políticas que lleva a cabo el Gobierno de Juanma Moreno con la sexta bajada de impuestos, como el del patrimonio, la supresión del canon del agua o la deflactación del 4,3% en el IRPF para los trabajadores. Por último, la presidenta de los populares ha reclamado medidas efectivas contra los efectos de la crisis económica en las familias, contra la tasa de paro estructural y en favor de la dinamización del tejido económico, políticas que ayuden a las familias a afrontar la subida del coste de la vida provocada por la crisis. Bodegas Miguel Guerra acogerá el próximo 5 de diciembre el espectáculo Comandante Lara y Compañía, un espectáculo que protagonizarán el propio Luis Lara, Vicente Ruidos y Jesús Tapia. El alcalde de Chiclana, José María Román, la delegada municipal de participación ciudadana, María Ángeles Martínez Rico y los organizadores del evento Vicente Ruidos y Román Marcial han presentado el espectáculo Comandante Lara y Cía, que se desarrollará el próximo 25 de noviembre a partir de las 21 horas en las bodegas Miguel Guerra. José María Román ha animado a la ciudadanía a acudir a esta cita porque sin duda pasarán un rato muy agradable y divertido. El Comandante Lara es único a la hora de animar a la gente y por eso la persona que quiera disfrutar de un buen espectáculo de humor no tiene más que animarse a acudir a esta cita. Bueno, pues ya sabéis que está en el lío del Comandante Lara y Compañía y que lo vamos a tener el 25 de noviembre, viernes, en la bodega Miguel Guerra a partir de las 9 de la noche. Por su parte, Román Marcial ha explicado que las entradas se pueden adquirir por la página web del Comandante Lara y ya tienen un 70% de las entradas vendidas. Las entradas se pueden adquirir por la página web del Comandante Lara, es decir, que ya tenemos un 70% de las entradas vendidas y bueno, ha costado mucho trabajo cerrar fesas. La verdad que sí. Todo este año, todos los sábados completos y lo hemos conseguido cerrar un viernes y bueno, también gracias a Vicente que ha puesto que un peño y sus ganas. WhatsApp ha dejado de funcionar a nivel mundial alrededor de las 9 de la mañana, momento en el que los usuarios han dejado de poder enviar o recibir mensajes a través de la aplicación. La caída ha sido simultánea en todo el mundo, según el portal DownDetector. Desde ese momento y durante dos horas, ha sido imposible enviar o recibir mensajes desde la aplicación móvil o WhatsApp web. Al mandar un mensaje aparecía un icono de un reloj que implica un proceso de carga que nunca se completa. A partir de las 11 de la mañana, el servicio se ha ido restableciendo poco a poco, aunque sigue generando problemas a algunos usuarios. Ni WhatsApp ni Meta se han pronunciado por el momento sobre cuándo se restablecerá el servicio por completo, lo que ha llevado a los usuarios a buscar alternativas como la aplicación de mensajería de Telegram o Twitter, donde se ha convertido en Trending Topic. El Ayuntamiento de Chiclana y el Club Ciclista Chiclanero Chamorro Ortiz han firmado esta mañana un acuerdo de colaboración para potenciar el cicloturismo y las rutas existentes en la ciudad. El alcalde de Chiclana, José María Román, y el presidente del Club Ciclista Chiclanero Chamorro Ortiz, Francisco Barrera, han firmado un protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento y el Club Ciclista, a través del cual el equipo chiclanero actuará como órgano consultivo, asesor y de participación en el diseño de programas de promoción de un nuevo turismo basado especialmente en el enoturismo, un sector emergente en la oferta turística de la ciudad. Desde el Club Ciclista Chiclanero Chamorro Ortiz, trabajarán en la elaboración de propuestas y sugerencias destinadas al desarrollo y consolidación del turismo en bicicleta por el municipio, que consigan prolongar la temporada alta y crear una nueva oferta en temporada baja. Asimismo, trabajarán el diseño, creación y desarrollo de rutas del vino en bicicletas con visitas a bodegas y paseos entre viñedos. Propondrá la realización de estudios, análisis e informes y adoptará iniciativas encaminadas a la apuesta por un modelo turístico sostenible promocionando el turismo basado en el cicloturismo, la diversificación e incremento de la oferta turística del municipio. Ustedes saben y conocen que llevamos varios años promocionando rutas de enoturismo y se trata de que podemos acceder a subvenciones europeas que nos permiten mejoras de camino, que tienen interés para el viñedo, pero también coinciden que tienen interés, por ejemplo, para los ciclistas. Ese es el acuerdo que firmamos con ellos de cara a potenciar el enoturismo en este contexto desde el ciclismo. Uno de los temas más potentes que hay para atraer turistas también está en el cicloturismo. Y en ese sentido nosotros nos paramos un momentito a pensar y tenemos ya en carga la vía de conexión por la salina de San Fernando con Chiclana. Eso nos va a traer más ciclistas a Chiclana, seguro. Luego va a estar operativo desde el Puente Azul hasta Pelagato y, por tanto, a partir de ahí también desde la playa a través de la colada de Fuentamarga hasta también el Pinar de Hierro. Y a partir de ahí ya hay distintas vías pecuarias como la somada o por la parte de los llanos que penetran hacia la parte de la Chiclana agrícola o la parte en este contexto de la Chiclana del Viñedo. Bueno, pues lo que queremos aquí es que a través de los clubes, como en este caso de Chamorro Ortiz, pues abrir esta senda de colaboración que nos permita trabajar un poquito mejor de cara a que todo el viñedo pueda ser aprovechado, pues no como algo que está ahí que pasamos y no nos damos cuenta, sino como el valor etnográfico que tienen las viñas de Chiclana. Por otro lado, la entidad ciclista se compromete a articular medidas que pongan en valor el deporte en bicicleta como una oportunidad más de dar a conocer especialmente esos viñedos que forman parte de la oferta turística de nuestro territorio, elaborar propuestas destinadas a promocionar recorridos sencillos donde disfrutar de la belleza de los viñedos en bicicleta con la familia y colaborar en el diseño e implantación de campañas destinadas a poner en valor el producto ruta del vino y el establecimiento de sinergias entre el vino y rutas saludables por el municipio. Sentirme orgulloso de poder contar con el ayuntamiento para este plan y nada, para nosotros aparte pues otras vías que tenemos para poder disfrutar con los niños de la escuela y eso y sentirnos también un poco más seguros a la hora de practicar nuestro deporte. Vamos a otro asunto. El alcalde de Chiclana, José María Román, junto con el delegado municipal de Medio Ambiente, Roberto Palmero y representantes de Agadem, han presentado la exposición que sobre el chorlitejo patinegro puede visitarse desde hoy y hasta el 7 de noviembre en el atrio del ayuntamiento. El alcalde de Chiclana, José María Román, acompañado del delegado municipal de Medio Ambiente, Roberto Palmero y de miembros de la organización, ha inaugurado la exposición fotográfica Salvemos al chorlitejo patinegro, organizada por Agadem Ecologistas en Acción. Una muestra que podrá visitarse hasta el próximo 7 de noviembre en el atrio del ayuntamiento y que, además de estar abierta a la ciudadanía en general, ofrece a los centros educativos la oportunidad de una visita guiada por la exposición y talleres sobre esta especie. Estamos en esta campaña aquí, en el atrio del ayuntamiento, pues porque aquello de que lo que se conoce se quiere, ¿no? Y lo que queremos es que se conozca mucho el chorlitejo patinegro para que todo el mundo sea consciente de que es un ave que está en peligro de extinción y que hay un riesgo por un mal uso de la duna, por un mal uso de los espacios de la ribera del mar, en este caso lo tenemos en la marisma de Carbonero, pues de los perros sueltos, de la ingente cantidad de gatos que hay en el litoral y que hay muchas personas que se dedican a alimentar esas colonias y esas colonias de gatos, pues se dedican luego a ir contra el chorlitejo, contra los camaleones también, ¿no? Y bueno, todo eso lleva a una situación, pues bueno, la naturaleza se equilibra y cuando se nos desequilibra por un lado, como está ocurriendo últimamente, pues entran en peligro especies que quizás no tenían que estar, ¿no? El chorlitejo es un ave con Estatuto de Conservación Vulnerable, que viene sufriendo en estos últimos años un descenso de su población de un 70% en Andalucía, tal como recoge el libro rojo de aves en España. La actividad que se propone está alineada con el objetivo del Desarrollo Sostenible 15, detener la pérdida de biodiversidad y la aplicación de medidas urgentes para reducir la degradación de los hábitats naturales, la pérdida de biodiversidad biológica y la protección de las especies amenazadas para evitar su extinción. Esta exposición la hemos puesto y hemos podido hacerla gracias a la subvención que hemos tenido del Grupo de Acción Local Marítimo Pesquero de aquí del Estrecho y gracias también a la colaboración de voluntarios de las distintas provincias que llevamos, que son 14 municipios. Uno de los artistas es Modesto, que ha hecho unas fotografías maravillosas y ha reflejado sobre todo todo el ciclo de vida del chorlitejo. Aparte de traer esta exposición, pues ya somos dos años los que estamos trabajando también con chiclana natural, desde el medio ambiente y ya la gente de aquí, sobre todo los colegios, los institutos, los alumnos conocen ya bastante del chorlitejo. El objetivo de la muestra es dar a conocer el proyecto Salvemos al Chorlitejo Patinegro y concienciar a la población, especialmente a los más jóvenes, de la importancia de la conservación de nuestro litoral, su biodiversidad y especialmente a esta especie paraguas para las demás especies que conviven con él. Además, la presentación irá acompañada de actividades. Estamos ya en los últimos instantes de este Tiempo de Noticias y antes hacemos un repaso de los asuntos más destacados del día en los titulares. El Ayuntamiento de Chiclana destinará 10.000 euros a la Asociación de Enfermos de Alzheimer La Aurora tras el acuerdo firmado esta mañana entre el alcalde y la presidenta de esta asociación. Bodegas Miguel Guerra acogerá el próximo 5 de diciembre el espectáculo Comandante Lara y Compañía, un espectáculo que protagonizarán el propio Luis Lara, Vicente Ruidos y Jesús Tapia. El Ayuntamiento de Chiclana y el Club Ciclista Chiclanero Chamorro Ortiz han firmado un acuerdo de colaboración para potenciar el cicloturismo y las rutas en la ciudad. El alcalde de Chiclana, junto con el delegado municipal de Medio Ambiente y representantes de Agadén, han presentado la exposición sobre el chorritejo patinegro que puede visitarse desde hoy hasta el 7 de noviembre en el atrio del Ayuntamiento. Hasta aquí ha llegado este recorrido por la actualidad de la provincia. Gracias por elegirnos para mantenerse informados y disfruten de lo que queda de jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!